Repítelo Esta carita señores Es de enojo Porque resulta que Fuimos a un buffet Porque Como les decía Lo invité a cenar Yo lo quisí invitar Y íbamos a ir a un buffet de alitas que le gusta mucho Porque tiene barra de ensaladas Y tiene champiñones y tiene elotes y así Bueno ¿A qué hora llegamos? Cochimere Bueno se supone que se era en la cocina Diez y media Llegamos a muy buena hora, ocho y media Según nosotros Pero llegamos y nos dijeron Que no tenían producto Que no nos podían atender porque no habían Yalitas, o sea no Nos podían servir nada Entonces Mi queridísimo Josecito se enojó Y los insultó Es que es cierto, ¿cómo se les ocurrió No quedarse sin producto En el día de su promoción? Es un día fuerte Y tan temprano Así que vinimos a otro lugar A cenar Pero él va a elegir ¿A dónde elegiste? ¿Por qué me ignoras? Hay una patata Ah voy a elegir, voy a elegir Sí, yo Italianes Ya hemos venido aquí Las tres vinimos con su mamá Es italiano Y está súper rico La segunda parte de la 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 ¡Hola, viajeros! Se perdió un show. Estaba Rami rockeando. Así, la cabecilla así. Y feliz sábado. Hoy vamos a una carne asada a casa de Valerie. Porque mañana, por fin, se va a Canadá. ¡Sí! Va a ir a ver a Ryan, a su novio Ryan. Cositos. Se va a ir dos semanas. Así que vamos a hacer una carne asada para despedirla y desearle toda la suerte posible. Y que este arroz se cosa. Para que ya por fin salga la niña y le dé a mi tía una nieta güerita. ¿Se creen? Ah, pero para ver si ya se formaliza su asunto. Porque al parecer hacen una bonita pareja. Esperemos que así sea. Y si no, pues por lo menos que se pasee. Y que visite a mi hermana. Que conoce a Canadá y todo eso. No sé si ya conoce a Canadá. No estoy segura. Ahorita le preguntamos. Pero bueno, vamos a ir a comprar la comida porque la hemos comprado. Este, y ahorita regresamos. Canta, canta. Canta. ¿Por qué? Porque no dije que era cartón. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cállate? Cuéntanos, ¿feliz? ¿Más feliz o más nerviosa? ¿Feliz o más nerviosa porque no quiero que se caiga el avión? No se va a caer el avión, mamá digas esas cosas. ¿Cómo andi? ¿Cómo andi? Te vamos a extrañar. Ya con mi nuevo sobrino. Bueno, con un anillo. ¿Qué? 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 Sí, es en ese. ¿Qué? 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 ¿Se van a abandonar? ¿Qué? 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 Miren con un anillo? Miren con quién estoy. Con una cocha hermosa. Una cocha hermosa. Que está loquita. Y miren, ya estuvo comiendo como una semana sobre de comida para perros. Porque no tenía para comprar sus roquetas Pero ya se las compré Y él se las está comiendo Porque ahora solamente quiero sobres Crepa Crepa Tienes que comer, Crepa Come tus roquetas Ay, mi coche prechocha ¿Qué estás viendo, loca? ¿Qué estás viendo? ¿Estás jugando, cosa hermosa? En la cara de papá Oye, es que no puedo estar jugando ahí Espacio personal, gordi Hola ¿Ya se fue, Valeria? Ya, ya se fue, ¿tú crees? ¿Estás feliz? No, está feliz No, pero que no me oiga Sí, sí, estoy feliz por ella Se la va a pasar muy padre Dice, me habló, bueno, me mandó un WhatsApp Esta Karen Que ya van saliendo para Prince George Ah, pues ya van saliendo Ajá, sí, ya Ya va a llegar Chao 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 Oye Chao 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 es como realismo ahorita en el carro con que con la camioneta de luis pero no sé exactamente cómo es que le hice así para abrazarlo y como que tiene salido el que limpia atrás como que tiene un filo qué mala onda es mucho calor con chistos con eso entregarse en tanto que sea con fuerte hermanga de ésta con sus amigas sí sí y va a decir eso pero diciendo porque le dices no le voy a dejar y no quise bueno ahorita Gracias por ver el video. 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 Bye.